Bien, estamos grabando acá a mi amigo Carluca, que está aquí de visita en el edificio de 50 bisqueños. ¿Cómo está el Carluca? ¡Ay, Carluca! ¡Eres tu impresión! Vamos a mandar un saludo a toda esa gente bella de la película El Servato, también no nos podemos olvidar. Y a esa gente maravillosa de la película The Hitmaker, y a toda esa gente bellísima de Univision y de Telefutura. Para usted, Carluca Suárez. Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete al canal!